Música Amigos, bienvenidos de regreso a nuestro programa Arreglando con Alejandra Hablando de mi tema favorito, la inmigración Aquí tengo como invitado otra vez, Nico, bienvenido al programa Gracias por estar aquí Gracias, Dali, por invitarme de nuevo Pues estamos hablando hoy acerca de mitos de inmigración Porque a ustedes les encanta tanto este tema que vamos a estar tocando otra vez Este tema de los mitos de inmigración Y lo que pasa es que la mala información pasa muy rápido La gente lee cosas, a veces hay gente que está haciendo videos de influencers Pero no son ahogados, no realmente saben cómo son las leyes de inmigración Entonces queremos aclarar algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos? Sí, claro, es importante porque la mayoría de las personas que vienen con nosotros Han tenido abogados que dicen que no Han visto en redes sociales, en TikTok Muchas personas diciendo que si hemos sido deportados y vuelvo a entrar a los Estados Unidos No puedo arreglar Es uno de los mitos que más escuchamos durante las consultas Sí, la gente ha escuchado esto Yo creo que eso es como hemos ganado nuestro nombre del equipo de los milagros Porque cuando arreglamos a personas con esa situación de que han sido deportados Han entrado a los Estados Unidos de nuevo O no, a veces no han sido deportados, ¿verdad? Solo han estado en los Estados Unidos ilegalmente Salen y entran de nuevo De que le dicen que pues, que no hay esperanza Que piensa que no pueden arreglar Pero no necesariamente es cierto Nosotros aquí arreglamos a la gente a pesar de deportaciones A pesar de múltiples entradas Y yo digo que pues para mí esos son mis casos favoritos Porque eso es cuando uno ha perdido la esperanza Uno piensa que no puede arreglar Y pues la verdad para poder entregarle su permiso de trabajo Sus papeles para darle su residencia O sea, es algo que para mí pues me alegra el alma, el corazón Y yo sé que cambia la vida de nuestros clientes Sí, porque son esos casos difíciles En los que la abogada se esfuerza tanto Y siempre quiere tener resultados para los clientes Que son los casos en los que más me emociona a mí Entregar un permiso de trabajo Ver esa sonrisa en los clientes Cuando muchas personas le han dicho que no Cuando los videos dicen que no Es algo que no tiene precio Y realmente yo siempre lo digo Pero cada vez que lo hago Y yo he entregado miles y miles de permiso de trabajo Residencias Pero cada vez es como si fuera la primera O sea, me emociono tanto Y pues ver a la gente la alegría Y saber que su vida es cambiada La vida de su familia es cambiada Generaciones están cambiando Y lo que yo digo es que para mí Es una bendición tremenda poder hacer ese trabajo Pero para poder hacer ese trabajo A un lado de nuestro equipo Porque nuestro equipo es excelente Y comprometidos con esos casos difíciles Entonces porque No voy a mentir Tener una deportación y entrar a los Estados Unidos Otra vez No es un caso fácil Pero para nosotros Se puede decir casi que es Porque eso es lo que nos enfocamos Nos dedicamos Esos casos difíciles Cuando otros abogados están ahí No saben cómo manejarlos Qué hacen Nosotros Y no solo yo Todo el equipo Sabemos qué hacer en esas situaciones Bueno, aquí tengo otro mito Entonces la gente dice Abogada No puedo arreglar Porque tengo un DUI Uy, lo escucho mucho abogada Sí, es una de las Es el segundo mito que más escucho Cuando dicen No, tengo una felonía Tengo un DUI Sí Es una mala información Que también reciben Por parte de las redes sociales De videos que han visto Que mi primo me dijo Que si tenía un DUI No puedo arreglar Son cosas que se escuchan mucho Durante las consultas Yo digo Los primos no son abogados Tampoco los vecinos Ok, amigos Entonces fíjense bien Nosotros arreglamos A nuestros clientes con DUI Todo el tiempo Y lo que yo digo es esto Tomen nota De que tener un DUI No le va a perjudicar De arreglar los papeles Pero cuando estamos hablando De las acciones Que van a tomar ICE No, de cuando ellos Buscan a las personas Cuando ellos quieren Arrestar a las personas Sí buscan a las personas Que tienen esas cosas Del pasado Los antecedentes Entonces si uno Tiene un DUI del pasado No te va a afectar De arreglar tus papeles hoy Pero te podría afectar mucho Si no tomas acción Si estás en casa Allí de que mi reacción Te arresta Quizás la gente va Quiere saber un poco Acerca de cómo funciona Este proceso De que ICE Busca en una persona Pues bueno Eso es lo que me han dicho Los oficiales de ICE ¿Cómo funciona? So prácticamente Lo que pasa Es cuando ellos Están trabajando Los agentes Que van en la comunidad Para buscar A los inmigrantes Ellos Tienen como Esos agentes Entran a su compu Y lo que me dijeron Entonces No sé No Pues no trajo Por gobierno Gracias a Dios Pero Ellos dicen Que entran En sus compus Y allí salen Nombres Nombres En una lista Con sus direcciones Y ellos ya Salen de De la oficina Y van con esa lista Y van a buscar Las personas Entonces Les pregunté ¿Cómo es que las personas Tienen sus nombres En esas listas? Pues Los agentes Supuestamente No saben exactamente Pero algo Que sí saben Es que A veces Jalan esos nombres De los Records Criminales Que uno tiene Del pasado Entonces Pues por ejemplo Yo tuve un cliente Que él había tenido Un DUI Y no 1999 Y como En 2019 Ellos lo encontraron Solo porque Él tenía Ese DUI Del pasado De 98 99 Algo así Entonces Y lo buscaron Puramente Por eso Porque él tenía Ese DUI Del pasado Entonces Eso es lo que digo Y gracias a Dios Ya tiene sus papeles Ya está con su familia Pero No fue un caso fácil Él estaba arrestado Detenido Le procesaron De deportación Él estaba Volando A México Y nosotros Bajamos el avión Para sacarlo Para darle chance Peleamos por muchos años Y gracias a Dios Ya tiene sus papeles Pero hubiera podido Evitar todo esto Si hubiera tomado Acción Para arreglar Sus papeles Antes Porque no Lo hubieran buscado Si no fuera Por este DUI De hace casi 20 años Sí Y yo pienso Que es muy injusto Que por un error Del pasado 20 años después Todavía tuviera que pagar Por un DUI Horrible Y él es un hombre De mucha fe Muy católico Él estaba muy involucrado Con su iglesia Por todos los años Después de eso Literal Había cambiado su vida Tenía cuatro hijos Nacidos en los Estados Unidos Un papá excelente Un líder en la comunidad O sea Teníamos Un montón de cartas Y todo acerca de él Y a pesar de todo eso Lo querían deportar Entonces es una injusticia Total Pero tristemente Es como funciona Entonces si uno Tiene algo del pasado No necesariamente Le va a perjudicar Pero quizás Le perjudicar O prevenir De arreglar los papeles Pero puede causar Que uno sea arrestado Detenido Y a veces Hasta deportado Otro de los rumores Que tenemos Es un servicio Muy especial Que prestamos Nosotros Abogada Y es que Si tuve un accidente De carro Los abogados Cobran muchísimo dinero Por conseguirme Una compensación Pues eso Seguramente No es cierto Con nosotros Por lo menos Y también Hablando de esto Lo que pasa Es que Primero Cuando uno Ha sido lastimado De un accidente De carro Lo que yo quiero Que todos sepan Es que si no tienes Papeles O si no tienes Número de seguro social O si quizás No tienes seguro médico No importa Todavía nosotros Podemos arreglar Un cheque Un dinero Para uno Entonces pues Yo digo No importa La situación En donde se encuentre Uno De que nosotros Podemos ayudar Y pues Hablando del costo Lo que pasa Es cuando uno Está lastimado En un accidente De carro Lo que uno A veces piensa Es que tiene que Pagar doctores Tienen que pagar Abogados Y todo Y eso no es cierto Nosotros trabajamos Con doctores Que no cobran Hasta el final Del caso Nosotros Tampoco cobramos Todos somos pagados Por el cheque Que da el seguro No es algo Que uno Tiene que pagar De su bocillo De hecho Nosotros Depositamos dinero Del bocillo De nuestros clientes Entonces Pues eso No va a costar Dinero Para poder Recuperar dinero Después de un accidente De carro Una de las cosas Que me parece Más bonito Es que Abogado Usted sigue buscando Formas De cambiar vidas Y no solamente Cambia vidas Con los procesos De inmigración Sino que también Quiere buscar un beneficio Y una compensación Que es que los clientes Reciban un cheque Para todas Esas cosas Malas que les ha pasado Puedan recibir Un beneficio también Yo digo Que no hay nada Mejor en esta vida De dar los papeles De un cheque Entonces yo digo Yo quiero que mis clientes Tengan los papeles En mano Y también Dinero en la cuenta De banco Para poder comprar Una casa O vivir los sueños Que tienen aquí En los Estados Unidos Pues trabajan duro Y eso es lo que merecen Entonces yo digo Pues gracias a Dios Hemos podido Lograr mucho dinero Para nuestros clientes A veces Veinte mil Veinticinco Cien mil dólares Y más En esos accidentes De carro Y ayudando a la gente Para mí Lo que yo digo Es yo quiero ayudar A todos los inmigrantes Sin papeles La gente indocumentada Darse cuenta Que si tienen derechos Porque piensan Que oh pues Si yo soy lastimado Si estoy lastimado Por un accidente De auto Pero no tengo papeles O no tengo tal 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 Que no puedo hacer nada Y no es cierto Entonces Si uno ha sido lastimado Un accidente de carro Nosotros podemos Ayudar Y es totalmente gratis Y te ayudamos Hasta encontrar un médico Que te puede ayudar Gratis Bueno Me toca a mí Formar un mito Muy bien Si arreglo A través De mi esposa Por VAWA Ella se va a enterar Es uno de los mitos Que más escuchamos Que más hay en internet Que le va a afectar A la esposa Y que se van a enterar Del proceso Es el mito más falso Que tenemos con VAWA Si Y no quieren que su esposa La gente quiere poder arreglar Por el tiempo Y tristemente No hay manera De arreglar Por el tiempo Entonces A veces Cuando uno está En el proceso De ser deportado Que tienen cortes De migración Hay una defensa Que uno podría calificar Después de haber vivido En los Estados Unidos Por 10 años O más Entonces La gente Habla de la ley De 10 años Y cuando habla De esto Es una defensa En la deportación Entonces Obviamente No queremos Que nuestros clientes Se encuentren En esa situación Para tener que poner Esa defensa Pero pues Arreglar por el tiempo No Pero arreglar Por problemas matrimoniales Arreglar por problemas Con sus patrones Pues todas esas cosas Hay maneras Tristemente Yo digo Por las cosas buenas Que nuestros clientes Han hecho Como pagar sus impuestos Trabajar duro Criar a sus hijos Todo esto Pues realmente No hay manera De arreglar Por las cosas buenas Tristemente Para arreglar Por las cosas malas Que han pasado En la vida Si hay manera Desafortunadamente Las leyes de inmigración Son las más injustas Especialmente En los Estados Unidos Y por el hecho De portarse bien Y llevar tanto tiempo Pues no les da Un beneficio De inmigración Exactamente Por eso Siempre buscamos Este gran sí Porque yo sé Que nuestros clientes Merecen mucho Tener sus papeles Bueno pues Nico Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Y amigos Ya se acabó El tiempo Pero ¿Cuáles mitos Han escuchado? Dejen sus comentarios Aquí Yo quiero saber De los mitos Para poder hacer Otro programa En donde yo Hablo de esos mitos Y contesto Sus preguntas Y por favor Suscríbete A este canal Necesito más Suscriptores Porque mi hijo Quiere que yo Tenga este premio De YouTube Entonces Ayúdenme por favor Ah pues No solo por eso Yo quiero que Pase la voz Acerca de la información Importante Acerca de inmigración Entonces Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros No se olviden De compartir el video Y pues Nos vemos En la próxima semana Que le bendiga Bye Bye